después de tantos siglos con la compañía del gatete va a haber un unboxing por fin tengo un unboxing de tienda mía desde afuera desde japón obviamente podría haber hecho otro unboxing hace unos días el wireless cuidado ingrid pero no sé por qué pero no me animé no me animé porque no sé las figuras son lo mío básicamente las figuras o el first fan book que está allá pero como no lo abrí bueno nunca lo mostré exactamente no me va a matar voy a tratar de no mostrar mi dirección porque está acá y no se está acá más o menos pero lo más seguro es que si yo conozco alguno de ustedes los invito una cerveza y seguramente vayamos a mi casa a seguir tomando cerveza porque la cerveza es vida no tomen cerveza hace mal mira me voy a hacer así me voy a sacar el juez bueno voy a tener visitas este unboxing sale mal como si sale más de acá no le voy a mostrar hasta ella quiere saber qué es pero bueno ese es el último el último unboxing que voy a hacer al menos por el momento porque para por este año ya se terminó seguramente el año que viene veamos que cambia porque ahora mismo no se puede comprar para el exterior desde argentina no se puede comprar en cuotas esto si bien esto lo pagué en un solo en un solo pago me gaste 50 mil pesos en el hot sale y esto fue uno de ellos una de esas cosas este no se va a poder comprar más en cuotas y va a ser más complicado además de que el dólar está por las nubes y yo no tengo trabajo así que un boxing no va a haber durante un tiempo pero lo más seguro es que ya no haga falta un boxing para mí básicamente lo único que necesito lo único que estoy esperando es que salga una harina con el traje de doki people emotion para reemplazar la que está ahí porque quise tener una harina y ahí está el tema es que el tema es que y que bonito el tema es que si me falta solamente harina porque tengo a coco tank mira gato es como que mira huele a japón huele a huele a kobe tengo a coco tank tengo a coco tank muah guapa coco tank eh nande 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 como por qué sangre cero eh cero no cubo no sé cero la altura es 1,59 la comida favorita es la napolitano eh choco banana y té helado no té helado no eh té con leche sería lo dice ahí literalmente wow choco banana coco tank ni hao por fin por fin tengo a coco tank o sea literalmente ya mira como me mira el gato mira como me mira el gato literalmente solamente me falta estoy me pongo nervioso la cara está acá literalmente solamente me falta la figura de lina con el ducky people motion después ya no necesito ninguna figura más o sea literalmente no voy a necesitar ninguna figura más lo que sí seguramente si compro algo más de afuera va a ser los first handbook para qué no tengo idea porque están ahí juntando polvo pobrecitas y bueno ahí va sorteo 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 sí pero no tengo no tengo guita si activo las membresías me compro cosas afuera y los sorteo ya fue este bueno como yo siempre dije lo que genere acá en youtube va a ir para youtube o sea va a ir para se ve muy caro esto se ve muy caro y muy grande qué están vendiendo bueno lo voy a dejar así cucutang eso es momento latam o momento momento argentina no sé lo voy a dejar así total no me saqué un ojo eso es lo positivo o sea no me saqué un ojo estoy muy contento porque no me haya sacado un ojo ahí va bien fuerza fuerza no puede ser no es imposible pensé que tenía perfume y huele a plástico yo te juro que sentí un perfume como de fresa ahí va cucutang a ver la base es cucutang love life superstar buenísimo me gusta me gusta mucho esta base enfócate gracias superstar qué bueno se ve muy caro mírala se ve muy caro que no se vea lo de abajo porque ustedes son medio pícaros qué pícaros que son los dedos como que están poquito como que tiene algo en el cachete no es la revurcesión el pelo medio jodido es como la pintura como que está mal no sé está bien precisamente tiene algún par de detallitos como la oreja me parece y poco más no, sí, es buenísimo la lengua queda medio raro la lengua la lengua así queda medio raro la lengua así queda medio extraño viste pero no se entiende bueno no sé no se va a llegar a enfocar ni de casualidad nunca no, aunque lo deja así 15 días no se va a enfocar yo me conozco pero bueno ahí va ahí quería ahí quiso quiso enfocarse pero no le dejé ahí va ahora hago las comparativas con las otras figuras en tamaño me parece que es más chica que la de Yu perfecto pulso me lo llevé a marzo otras materias también me llevé a marzo a ver este va a la base y encajado perfecto sí es del tamaño de Yu pero la Yu que tenía antes ya con solo ponerlo hace pepa casi es más grande que pepa sí es más grande jodido no lo voy a arrancar la cámara voy a grabar con este ¿dónde está? eh misola ahí está en comparativa además de todo el desertre que hay allá y una galletita que hay por ahí en comparativa el tamaño es más grande que Umi pero más chica que Yu o sea no es la perspectiva es directamente el tema del mirá Irina quedó 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 posicionada como el minion directamente así que bueno se ve bien se ve ¿cuál es Yu? uy ¿cuál era Yu? ¡ah! ¡ah! es como romper la cuarta pared o sea grabé esto saqué la pantalla saqué la cámara de ahí y lo grabé acá es como que romper la cuarta pared es increíble me encanta no se ve no se ve directamente ya no sé cómo voy a posicionarlas directamente porque las cajas las dejo ahí ahora antes la tenía por ahí arriba o sea tengo estantes acá arriba los dejaba acá y listo pero ahora los voy a mostrar con la caja y todo y ahí va a ir también la caja así que lol la caja está llena de como que cucután cucután excepto esto dice cucután hasta abajo dice a ver me encanta me fascina me encanta tiene cinta acá esta cinta no va ahí me encanta porque por fin ya puedo descansar en paz ya tengo las figuras que quiero excepto como ya dije o sea ya tengo los personajes que quiero las figuras que quiero no precisamente porque solamente me falta esa de cucután quiero algún traje en específico la verdad es que no me gusta más así como como se ve seguramente salga una canción que diga oh que belleza inusual que tiene este traje podría conseguirme como si fuera de Sumite-chan que tendría con el traje no me sale la canción ahora ustedes ya saben el vestido ya lo saben así que bueno básicamente es esperar a que salga una figura que ojalá que salga ojalá que salga veremos Nishigasaki Gauken Skurider Dorko que ahí tiene mucho para ganar y si saca figuras yo las voy a comprar pero si no sale nunca significa que se termina mi etapa de comprar figuras de Roburaibu así que sayonara el gato me mira con una cara de que virgen que sos